saludos amigos les saluda jairo cuba de nuevo con ustedes a través de este canal youtube recordándole que estamos ya al aire con nuestra página web boxeo plus puntocom el poder del nocao 24 horas de boxeo los siete días de la semana bien precisamente hablando de boxeo este sábado se va a realizar el combate unificatorio por el título ligero entre el ucraniano vasily lomachenko contra el norteamericano de raíces hondureñas teófimo lópez lópez es portador de la faja de las 135 libras de la federación internacional de boxeo y lomachenko es el supercampeón de la asociación mundial de boxeo y de la organización mundial de boxeo y también es portador del título franquicia del consejo mundial de boxeo y precisamente esta semana estuvimos en una conferencia de prensa con el presidente del consejo mundial de boxeo mauricio suleiman y declaró que ese título también estaba en juego este sábado en la burbuja de la vega un combate muy interesante me atrevería a decir que es el combate de lo que va de año porque todavía quedan algunos eventos pero si en definitiva no se realiza la pelea de wilder con tyson fury entonces la pelea de loma con lópez tendría que ser indudablemente la pelea del año ahora vamos a ver qué va a ocurrir un combate interesantísimo el ucraniano 399 peleas amateur oígase bien y una sola derrota dos medallas olímpicos no en dos juegos sucesivamente son no lo logrado mucha gente en ni siquiera en muchos deportes y debutó en el boxeo profesional disputando un título internacional y en su segunda pelea combatió con orlando el siri salido y perdió por decisión un combate donde salido no dio el peso le llevaba más kilos durante el combate y lomachenko aún todavía tratando de adaptarse de la materia profesional sucumbió por decisión de allí en adelante ganó el título del peso pluma posteriormente ganó el título del peso super pluma y finalmente destronó al venezolano jorge linares del título ligero es decir que lomachenko es campeón en tres categorías diferentes pero ha vencido solamente a linares venció también a nicolas walter venció también a otros campeón olímpico como guillermo rigondó venció a otros campeón mundial como jose sniper pedrosa venció en su último combate a otro campeón olímpico luke camber en londres de manera que estamos en presencia de uno de los puiles más completos del boxeo contemporáneo para muchos el mejor libra por libra del momento un boxeador que sabe hacer muy bien las cosas corresponde muy bien a su apodo de high tech no es un pegador propiamente dicho en la división de las 135 libras obviamente da ventaja pero un hombre que sabe hacer ajuste y tiene una esquina fabulosa realmente una esquina muy profesional que sabe hacer muy bien las cosas del otro lado tenemos a teófimo lópez teófimo lópez norteamericano de padres hondureños representó a honduras en los juegos olímpicos de río en el año 2016 y no pudo pasar de la primera ronda eso no demerita el gran peleador que es teófimo lópez una cosa del boxeo amateur y otra cosa del boxeo profesional pero está invicto en 15 peleas si hacemos un comparativo entre los rivales obviamente el ucraniano ha tenido mayores exigencias sin embargo en su pelea número 15 destronó al sudafricano comi para obtener el título del peso ligero de la federación internacional de boxeo que van a disputar este próximo sábado un evento promovido por top rank ahora bien analizando los estilos la velocidad digamos que está pareja y digamos que está pareja teófimo es un hombre de golpes largos además aventaja a Lomachenko en estatura y en alcance Lomachenko sabe hacer muy bien las cosas va a buscar la pelea sin lugar a dudas en la distancia que le sirve la media distancia porque ahí él combina muy bien y obviamente frente a un hombre alto en la media distancia los golpes de teófimo no van a ser tan fuertes esa es la manera de anular con relación al peso indudablemente el hondureño va a subir más pesado pero tendrá que adaptarse también a la disposición de su organismo que la federación internacional de boxeo que no permite una hidratación excesiva que vaya más allá del 10% de manera que quienes puedan hacer el cálculo de que López va a estar por encima de las 147 libras pues esto no va a ocurrir y esto quizás lo pueda afectar en el lado de la pegada indudablemente teófimo López es un pegador anestesiante es un peleador un pegador que ha demostrado que tiene fuerza el tema es a quien le pega y vamos a ver cómo está la mandíbula de Lomachenko en cuanto a técnica no hay duda Lomachenko llamado Hightech es un maestro del arte de la técnica es un hombre que tiene un movimiento movimiento en la corta distancia que ha frustrado a muchos boxeadores recuerdes el caso de Guillermo Rigondeau de Nicolas Walter frustrado totalmente porque no se le puede pegar es un hombre que sabe caminar muy bien corta el ring pasa golpes combina tiene velocidad no es un pegador pero va aporreando y mete muchos golpes al cuerpo ahí está el ejemplo con Jorge Linares que quedó noqueado con un tremendo gancho al hígado después que él había besado la lona con relación a la experiencia Lomachenko tiene más experiencia sin embargo hay un detalle ya Lomachenko es un hombre de 32 años está entero yo diría que está en la plenitud de sus condiciones teófimo aún tiene muchas cosas que aprender pero ya a los 22 años 23 años ha demostrado que es un pugil que está fuera del lote es un pugil que sin lugar a dudas esta va a ser su última pelea en el peso ligero y va a buscar las 140 libras un combate interesante hemos dado algunos argumentos de carácter técnico que venido visualizando para que usted saque sus propias conclusiones el gran combate de este año en tiempos de pandemia teófimo lópez frente a el gran basile y lo machenco se juegan cuatro títulos uno franquicia pero yo creo que lo más importante que se juegan es el privilegio de ser el mejor libra por libra si lo lo más gana ratifica esa condición si teófimo gana indudablemente estará entre los cinco mejores del universo así están las cosas del boxeo amigos me toca despedirles recuerdo que pueden visitarnos en nuestra página web boxeo plus puntocom y también a través de nuestras redes en todas las redes nos consigue como boxeo plus estaremos muy pendientes de esta pelea estaremos muy pendientes de esta pelea y ustedes estén pendientes de la crónica en tiempo real que les va a ofrecer boxeo plus yo soy jairo cuba y los espero en la próxima la próxima pelea porque el boxeo definitivamente no se detiene